Los invito a conocer a este habilidoso del limbo que se pasea a unos cuantos centímetros del piso sin siquiera tocarlo. Si usted observa esta vara sobre este par de botellas, seguro pensará, no existe forma alguna de cruzar de un lado a otro. Claro, si lo intenta por arriba, de seguro lo haría en un tristrass. Pero lo más insólito de todo es que este hombre con pantalón blanco lo cruzará por la parte de abajo, haciéndolo de una forma realmente insólita. Ahora observen el proceso de calentamiento y estiramiento para convertirse en todo un hombre elástico. Y de esta forma cruzar por la parte de abajo de esta vara de tan solo 12 centímetros de altura. Este sí que es un limbo insólito. Está bueno él como para llevárselo a una fiesta, ¿no? Ah, no, sí. Una competencia, él gana. Exactamente. Nos repartimos ahí las ganancias. Pero totalmente que gana, ojalá pudiera uno tener esa flexibilidad, señores.